Hola, hola a todo el mundo, soy Alberto Almau y esto es el cuarto capítulo de Aporta o Aparta, el podcast de marketing online y comunicación del que no sacarás la fórmula para hacer un negocio millonario, pero igual puedes echar un rato con unos emprendedores que han sobrevivido en el intento. Hoy hablaremos de emprendimiento. ¡Vamos allá! Bueno, hoy hablaremos de emprender. Empezar un negocio, la gran aventura de generar dinero con algo que tú mismo has creado y que de repente, por arte de magia, la gente te empieza a comprar. Tengo aquí para hablar de esto a mi amigo y compañero Dani Fernández. Buenas tardes, a ver. Socio de un servidor, juntos creamos Olalón. Y también a José Mendoza. Muy buenas tardes, Albert. Gracias por invitarme de nuevo. En ese caso, viene como emprendedor de Inmofire, una empresa que ahora nos contará de qué se trata. Así es. Una empresa mexicana. Así es, correcto. Bueno, primero y antes que nada, Olalón ya lo conocéis todos porque de eso va nuestra empresa y de aquí nace el podcast, ¿no? Empresa de marketing online, comunicación, etc. Cuéntanos un poco, José, de qué va Inmofire, antes de empezar a hablar de... Con todo gusto, Albert. Inmofire es una empresa que nace para cubrir la necesidad de lo que en México se tiene como gestión de condominios. En México, digamos que normalmente la gente vive en condominios y hay un administrador y, bueno, ese administrador tiene que rendirle cuentas a las personas. Nosotros en México vimos una oportunidad en este sector y pues aprovechamos y nos sumamos a resolver este problema, básicamente. Inmobifier. Inmobifier, correcto. Estaba haciendo yo mal, ¿no? No, tranquilo, no pasa nada. Te perdonamos, Albert. Te perdonamos. Perfecto. Vale, pues bueno, nada, que hoy lo planteo así un poco en plan de debate, no debate, sino en plan intercambio de opiniones. Y culturas también. Y culturas, ¿no? Porque también al final hemos vivido el emprendimiento desde distintas perspectivas, bueno, especialmente la tuya, José, con la nuestra, porque la nuestra más o menos es compartida, ¿no? Claro. Pero en el caso de la tuya, pero bueno, cada uno lo vive desde su punto de vista, entonces es más compartir experiencias e intercambiar opiniones, ¿no? Primero que todo, ¿qué nos motivó a emprender? O sea, yo sé en mi caso, pero no sé en el vuestro, ¿qué os motivó a emprender? La situación. En primer lugar, bajo mi punto de vista, fue la situación, ¿no? Te encuentras acabando de formarte, siempre siendo un poco culo inquieto, ¿no? Estar en la universidad o estudiando y querer hacer siempre más cosas. Una situación que vivimos de crisis en España, salíamos de ella, había poco trabajo y, bueno, ibas trabajando otras cositas y dices, hostia, es que creo que puedo hacer, puedo dirigir, puedo llevar un equipo, puedo gestionar, puedo organizar, ¿no? Y dices, bueno, me tiro un poco a la aventura. Yo creo que realmente tiras un poco a la aventura, por lo menos en mi caso, desde la incultura de saber lo que te espera después. Es decir, empiezas con el negocio de, más que un negocio es una idea, ¿no? Donde más que proyectos tienes ilusión. Y a partir de ahí la cosa se va como complicando, ¿no? Yo creo que es diferente cuando creas un negocio con 21, 22, 23 como nosotros, bueno, tú y yo, Albert, a cuando empiezas algo con 30 y algo, ¿no? Con esta experiencia, que ahí ya vas un poco cara barraca. Yo creo que fue una mezcla de ilusión, ganas, el momento. ¿En tu caso, José? A diferencia de ustedes, bueno, porque es un poco de la historia de ambos por la amistad que tenemos y ustedes vienen también de padres emprendedores, de cierta forma, ¿no? Que tienen negocio y demás. En mi caso, mis padres, pues, eran trabajadores de gobierno, básicamente, y yo, pues, trabajaba en una empresa privada. Lo que a mí a lo mejor me cambió un poco la visión fue el que me dio la oportunidad de entrar a coach, a coaching que se me presentaron en el camino y que me dieron otra como visión de lo que era la vida, ¿no? Entonces, en mi caso, pues, yo tuve la fortuna de empezar a emprender mientras trabajaba, ¿no? Yo estaba trabajando con mi sueldo y demás. Entonces, quieras o no, siempre es más fácil cuando... Te da la seguridad, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, puedes equivocarte con más tranquilidad, valga la redundancia, ¿no? Entonces, yo, mientras, digamos, que cobraba mi sueldo, pues, también podía estar haciendo otras cosas y probando, experimentando un poco, viendo que si funcionaba, si no funcionaba, recalculando, aprendiendo, básicamente, porque esa es la vida del emprendedor, ¿no? Aprender y tratar de aprender lo más rápido posible para, pues, equivocarte y reconducirte. Sí, yo, en mi caso concreto, fue un poco la necesidad, ¿no? En el caso de Dani, creo que, evidentemente, nuestro camino tiene mucho en común, porque por eso emprendimos juntos. Lo que pasa es que yo era un poco más mayor que Dani en ese momento. Dani estaba acabando de estudiar. Yo ya había acabado y estaba intentando abrirme un hueco en un mundo laboral que estaba muy mal, porque éramos herederos de la crisis de 2008. Estaba muy jodida la cosa. Estaba muy jodida la cosa. Entonces, pues, bueno, yo siempre... Yo creo que... Y aquí igual me dais la razón, ¿no? Que cuando emprendes es porque, sin saber lo que es exactamente, pero algo tienes dentro que dices, es que no me acabo de sentir a gusto como trabajando para otro proyecto, ¿no? Yo creo que es lo que dice un poco Dani, que internamente tienes mucha curiosidad de hacer algo, ¿no? Y en esa curiosidad, pues, empiezas a picar, experimentar y te empiezas a ir hacia esto, ¿no? Que es el emprendimiento. Ya después puedes entenderlo de forma lírica o irte formando en el camino, pero al final es este el sendero del emprendedor, ¿no? Y esta mañana hemos hecho un poco de podcast también esta mañana, ¿no? Hemos hecho el café, hemos comentado un poco ciertas cosas, ¿no? Y hemos sabido en un momento el tema de la gestión, ¿no? Yo creo que cuando ya estás estudiando, cuando te vas formando, tú ya vas desarrollando este punto de organizativo, de gestión. Ya lo ves en ciertas cosas, ¿no? A la hora de hacer trabajos a la universidad o de estudiar. Ya tienes este plus que a lo mejor otros a lo mejor no tienen. Y esa gente tendrá otros pluses que tú no tienes, evidentemente. No lo critico, ¿no? Sí. Pero yo creo que es una cosa que va saliendo y hay un momento que dices, bueno, va, pues, yo creo que tú tienes la necesidad. Yo tampoco la tenía porque al fin y al cabo vivía con mis padres, con lo cual necesidad, necesidad tampoco la tenía. Podéis experimentar, ¿no? Un poco, ves. Arriesgar un poco, ¿no? Sí, es que yo sinceramente en ese momento no soy donde me metía. Os voy a ser sincero. Sí, sí, pasa, pasa. No sé si esto se puede decir, pero no tenía ni la más remotida de lo que estaba haciendo. Esto lo hemos dicho muchas veces, que si ahora miras atrás te sorprende lo que has conseguido y que si en ese momento te hubieran contado lo que tenías por delante, seguramente no te hubieras tirado. Lo que pasa es que te lo vas encontrando por el camino, vas salvando los obstáculos, pum, 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 y de repente no sabes cómo y estás generando dinero, ¿no? Bueno, en principio estás intentando... Hostia, sobrevivir. Hacer algo, hacer algo. Y luego, pues, poco a poco, ostras, pues mira, de repente, pues ya cobro una pequeña nómina. Uy, de repente, pues mi nómina es mejor. Y de repente, pues, oye, ¿y si ampliamos el equipo? ¿Y si invertimos en material, en movilidad? Ostras, y de repente vas construyendo una realidad, ¿no? Yo creo que es esto, ¿no? Es que tienes como algo dentro, porque en mi caso yo había como trampeado, había intentado algún proyecto, porque es como que no me acabo de sentir a gusto con nada, ¿no? Y yo igual tenía dentro que tenía que hacer algo, pero tampoco me veía capaz de hacerlo solo, ¿no? Entonces, pues, cuando me viene este hombre que tengo aquí y me dice, oye, pues vamos a montar una empresa, y yo le digo, a muerte. Pero vamos a muerte. Ese punto que comentas a mí me parece fundamental y parte importante de lo que es emprender, porque cuando emprendes necesitas o te das cuenta que necesitas un buen equipo. Es arrodillarte de personas, porque evidentemente uno, hay un dicho que dice, solo llegaré más rápido, pero en equipo llegaré más lejos, ¿no? Sí, sí, sí. Y te das cuenta que realmente cuando te rodeas de otras personas, también te van a cuestionar decisiones que puedes tomar, que tú tienes que refutar inteligentemente, y que siempre te ayudan, ¿no? Evidentemente, lo que decíamos, no es como que, ah, mira, mi colega, voy a hacer una empresa con él, ¿no? Porque a lo mejor el colega es drogadicto, borracho, le gusta la fiesta y demás. Y, ¿por qué te ríes, Dani? No, 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 no. Ah, que tu mamá no escucha el podcast, ¿verdad? No, mola de amor, mola de amor. Las cervezas del fin de semana no cuentan como alcohólico. No, pero sí que es verdad que a veces conectas con alguien y te puedes salir bien, te puedes salir mal, y creo que, bueno, al final, son cosas que pasan en la vida, pero en ese momento, yo creo, yo lo confirmo, o sea, fui muy a ciegas, es decir, no sabía lo que eran los autónomos, qué se pagaba, cómo funcionaba, qué era una alta actividad, cosas que hoy en día ya para nosotros es el pan de cada día, yo me acabo de enterar, ¿eh? Hace unos días también. Pues, sí, sí. Es una cosa que en el Twitter es que nadie te enseña esas cosas. Ya, bueno, es que culturalmente también se dice que la educación nos enseña a obedecer, ¿no? Esto es básicamente lo que nos enseñan, que tú eres un recurso para otra persona, ¿no? Ya, pero si quieres hacer crear trabajo, tienes que hacer que la gente monte negocios. Claro, claro. Pero yo creo que eso ya es otro podcast que hablaremos de política. Sí, no, estoy de acuerdo. Yo creo que, de hecho, yo me acuerdo mucho al principio, ¿no? Que, claro, cuando quieres emprender con algo para hacer lo que te gusta, lo que piensas es en hacer lo que te gusta, ¿no? En ese caso, nosotros, Dani y yo, empezamos como haciendo vídeos y tal, ¿no? Y a pronto fue saliendo más el tema del branding, el tema del marketing y otras muchas cosas, ¿no? Pero al principio nos motivaba esto. Pero, claro, yo me acuerdo que yo ya más o menos tenía un poco más de experiencia porque había trampeado con algunas experiencias anteriores, yo le dije a Dani, vale, muy bien, vamos a emprender, pero ¿cuánto cobramos? Y nuestro tarifario, y las facturas, y los presupuestos, todo esto, claro, esto no tiene nada que ver con hacer vídeos. Ya, claro, claro. Y esto nadie te lo enseña. Pero tú vas a ir con la ilusión de hacer vídeos porque a mí me gusta esto, ¿no? O hacer, o escribir guiones, o hacer un spot, o lo que sea que, la actividad, ¿no? Pero en ese caso, te encuentras con la dura realidad que, al final, gestionar una empresa es mucho más, mucho más que esto. De hecho, vamos, casi es más importante la parte administrativa que la parte productiva. Y eso, en la universidad, nos enseña nada. Estamos de acuerdo en eso. Sí, 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 100% de acuerdo. Salimos verdes en ese aspecto y ahí tienes un problema, ¿no? Porque hay mucha incultura y nos pensamos que, desde fuera, ¿no? Mientras un negocio, ah, qué bien, ¿no? Haces lo que te gusta. Bueno. ¿Qué parte del tiempo, no? De mi jornada o lo que me gusta, sinceramente, a lo mejor un 30%, ¿no? Porque hay otras partes que no son lo mío, ¿no? La magia es que no sabes ni cómo, pero te das cuenta de que, realmente, al final, lo que te acaba gustando es que funcione esta empresa, ¿no? Tener tu empresa, es lo que realmente te apasiona. Entonces, ya es del 100% de la jornada. Exacto, exacto. Entonces, ya acaba pasando un segundo plano, ¿no? Y, a veces, dices, es que yo, si ahora pienso lo que estoy haciendo y lo que hacía en un principio, no tiene nada que ver. Pero, es que yo pienso lo que hacía antes y ahora ni siquiera no es mi principal preocupación, Claro, claro. Porque lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Y te das cuenta que la vida del emprendedor, evidentemente, es más difícil, tiene muchos más riesgos, pero... Y también no es para todos, ¿eh? Eso también es una realidad. No es para todos, pero... No, no. Hay gente que no sirve para emprender, pero que a lo mejor sí que sí. Pero que puedes tener una gran faceta productiva o liderazgo y es para llevar equipos, pero no para emprender. Eso no lleva la ODO tampoco. Sí, no. Y, claro, que parece que estemos diciendo que si no emprendes no eres nadie en la vida. No, no. Todo lo contrario. Es depende de cómo tú quieres enfocarte o... A veces, yo te digo, yo tampoco lo tenía claro. Yo simplemente me encontré con esto en el camino, ¿no? Y ahora, pues, veo que era un camino que a mí me encajaba. Pero, bueno, es que cada uno encuentre el suyo y todos los caminos son válidos, ¿no? Yo desde el punto de vista, o desde mi punto de vista, yo estoy trabajando en una empresa durante 10 años con un sueldo relativamente bueno, o sea, que podía darme unos lujitos y demás, y sí es verdad que la diferencia más grande y la más importante es que tú sabes que cada mes cae dinero, ¿no? Que cada mes cae dinero, religiosamente. Y cuando eres emprendedor tienes que buscártelo, porque si no te lo buscas, esto... De la ruleta rusa. Claro, claro, claro. Entonces, yo creo que es una de las grandes diferencias que a veces creo que una de las partes más importantes de cualquier decisión de la vida es saber si estás dispuesto a correr el riesgo y realmente a pagar el precio, ¿no? El precio del emprendedor es esto, ¿no? Que va a haber muchos riesgos, que va a haber muchos peligros y que tienes que estar dispuesto a afrontarlos y que si no estás dispuesto a afrontarlos, pues mejor búscate un trabajo y no pasa nada, ¿no? O sea, también como decimos, es que no tiene nada de malo, es parte del ecosistema también. Es que cada uno sepa los retos a que se va a enfrentar, ¿no? O sea, tú ahora me dices, oye, enfrentate al reto de hacer la Titan Desert, te diré que no, que no me interesa para nada. O sea, me interesan unos retos y otros no, ¿no? O sea, alguien le te dirá, no, no, es que mi reto de emprender me la trae floja, yo prefiero el reto de otra cosa. Pues perfecto, pues cada uno que se enfrente, lo que sí es verdad y estamos de acuerdo, que es un reto y esto, bueno, tiene, bueno, te cambia un poco la perspectiva de lo que es el mundo laboral. Pero igual ser un buen empleo también es un reto, ¿no? Que si tú te pones de objetivo a lo mejor de, bueno, mira, estoy como, en el caso de México, ¿no? Se divide por analistas, luego vienen lo que son los coordinadores, jefes, mira, quiero ser jefe, quiero ser gerente, bueno, pues tienes que hacer tu plan de carrera para llegar a eso y no tiene tampoco nada de malo. No, no tiene nada de ver con la ambición, esa ambición puedes tener, ser emprendedor. Es diferente, es algo que es difícil, no sé, no sé cómo explicarlo exactamente. Es difícil de explicar, pero es como, es casi como si criaras un bebé, ¿no? Sí, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Hostia, a mí, hablas de tu empresa como si fuera tu hijo, ¿no? Nosotros hablábamos fuera, es que es tu hijo, sí, es que al final es una cosa que hemos engendrado, somos unos papis y que crezca, que se haga mayor, que madure y, ¿no? Que al final vivan solo, sin necesidad de que tú estés. Y que te den dinero. Cada día. Es lo único que tiene que un hijo, ¿no? Que al final es eso. Ojo, que José Mendoza quiere tener hijos para que le jubilen, ¿eh? Bueno, bueno. Es la conclusión. Si se puede, mira, qué bueno. No lo espero, pero sí. Dice el dicho de que vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. Bueno, buena jugada, ¿no? Es otra jugada más en la mesa. Nadie lo puede. Sí, 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 no, está bien, está bien. Bueno, oye, antes de seguir con temas más románticos o más propios del emprendimiento, me gustaría enlazar este capítulo con el que hablábamos de los dos anteriores, que era hacer una marca y hacer una web para tu negocio, ¿no? Por si alguien que quiere emprender está escuchando este podcast, ¿no? Y escucha el podcast de cómo hacer una marca para tu negocio, o lo que hay que tener en cuenta, y cómo hacer una web para tu negocio. Y ahora está escuchando este, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, brevemente, para no alargarnos en esto, que contarais un poco cómo fue el proceso de crear una marca y una web para vuestra marca. La marca ha tenido algunas pequeñas variaciones, pero al final la ciencia se ha mantenido, ¿no? El momento yo creo que lo que hacemos es una decisión súper inteligente, que es que la marca no la hicimos nosotros. Pedimos la marca a un compañero, a Adrián Batez, desde aquí le mandamos un saludo, para hacer la marca, y él nos la presentó y tal, ¿no? La web sí que la hicimos nosotros, entre comillas, con la ayuda de externa y tal. Yo creo que aquí ya fue cuando nos pillamos un poco los dedos, porque no teníamos ni idea, fuimos aprendiendo un base de errores, ¿no? Claro, es que evidentemente estamos hablando de cómo fue el proceso de diseñar una web cuando en esta empresa se han diseñado, ¿cuántas? Cuatro o cinco webs ya en cinco años, he evolucionado evidentemente. La primera fue como salir del problema, ¿no? Y luego, claro, te vas planteando otros retos cada vez mayores. Sí, pero sí que con la marca sí que hicimos bien en pedir ayuda externa a un compañero que se dedicaba a esto, y yo creo que fue un acierto, porque cuando quieres hacer tú, tú todo, tú, 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 al final, no avanzas, porque cada uno tiene su punto de vista, y que alguien de fuera nos conozca a los que estamos en ese momento, coger la personalidad de cada uno, los comentarios de cada uno, los consiguiendo meter en un cóctel y ahí sacar la marca, yo creo que fue lo que hizo que la marca actualmente sea la misma, cambiando color y tipografía. Sí, ha habido algunos rebrandings sutiles, pero sí que es verdad que la esencia de la marca... Sí, siendo la misma que hace seis años. Sí, sí. En mi caso muy particular fue un poco así, yo acordamos con las personas que estábamos ahí de tú te encargas de la marca, y yo ya no me metí. O sea, es como que evidentemente delegas, delegas para que... ¿Y la marca te gusta, José? Tú te vas a escuchar. Sí, al final del día es esto, tú delegas, confías, porque también evidentemente es lo que decimos aquí un poco en el alón, un poco la estrategia que seguimos aquí. Si del lado del cliente dos o más personas están opinando, o sea, si hay un cuello de botella, increíble. Entonces, ¿qué es lo mejor que una persona, ya que habló, ya que absorbió todas las ideas de los demás, pueda dar un... defender de esas ideas, ¿no? Y contrastarlas. Pero si hay muchas voces a la vez, diciendo y demás, es que no llegas a ningún lado. Entonces, se presentaron ideas. Yo recuerdo, mira, yo recuerdo que había dicho que a mí me gustaba mucho el tema de Prometeo, ¿no? Porque Prometeo, pues, era el dios que trajo, que robó el fuego del Olimpo y demás, y como que quería esa idea yo muy rebuscada y demás. Y la puse en la mesa, no les gustó a los demás, y pues al igual salió esto de Fire, ¿no? Además de, que decían, de Inmobifier, ¿no? Entonces dices, bueno, pues pega, venga, está bien, ¿no? Y el fuego se trajo al final. Sí, 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 exactamente. Me lo metieron por ahí a cucharadas del fuego. Entonces, te digo, pero yo creo que lo inteligente, como bien dice Dani, a veces es, pues, tú preocuparte por lo que haces bien, y que otro haga lo que haces. Porque si yo me pongo ahora, no, no, a ver, yo voy a sacar mi paint y yo voy a poner aquí a hacer el logo. Pues es que es una tontería. Mejor yo me dedico a hacer lo que hago bien, y es parte importante también de emprender, tener un buen equipo. Y al final, y creo que va enlazado con un proyecto que hemos montado hace poco, pero al final, cuando tú buscas ayuda externa, a veces existe el miedo, ¿no? Claro, es que si hago una marca o un logo me van a dar un paro. No, no, no nos equivoquemos. Si tienes tu modelo de negocio, tú puedes hacer que eso vaya creciendo poco a poco aquel marketing, ¿no? Con lo cual, al final existen empresas, agencias más pequeñas, o agencias que tienen proyectos para emprendedores, con proyectos más ajustados, que tú estás vendiendo, ¿no? Sí, sí. Por no ser lo básico para empezar a correr, ¿no? Exacto, que es lo que hacemos desde la Go, ¿no? Que es un poco el proyecto que hemos sacado a partir de la Go, ¿no? Hemos desgranado el marketing más para mediana, gran empresa, le hemos desgranado para los puntos claves de una empresa pequeña o de un emprendedor, lo que necesita, y que tú ahí tengas una persona que te puede echar un cable de vez en cuando, sin compromiso, y llegar a más, ¿no? Creo que mi conclusión, contrastando tanto su experiencia como la mía, es que tanto yo tuve que, en este caso nosotros tuvimos que pagar para que alguien hiciera la marca, y creo que ustedes también, ¿no? No dijimos como que, ah, pues mira, venga, yo la hago y tiro, ¿no? O sea, al final día buscaste un recurso externo que te pudiera ayudar a hacer la marca. Sí, exacto. O sea, al final, bueno, como en toda la vida, ¿todos puedes hacerlo todo o puedes aprenderlo todo? Sí, obviamente. ¿Al final te vas a dar cuenta o vas a hacer lo mejor? Bueno, eso ya depende. Está demostrado que no. Desde mi experiencia yo creo que ese es el peor problema de nosotros los emprendedores. A mí me pasó y creo que es una muletilla que normalmente uno cuando quiere emprender tiene que quieres hacer todo, quieres aprender de todo, quieres saber derecho para hacer los contratos, quieres aprender nóminas, quieres aprender, no sé, diseño gráfico, quieres saber todo, 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 quieres acaparar. Y después, pues ya ni eres bueno en lo que se supone que ibas a hacer y ya estás ahí haciendo cosas medio mal y te metes en problemas. Claro. Entonces es mejor decir, oye, a ver, mejor me rodeo de un equipo que evidentemente voy a ganar menos porque se reparte entre las fichas, pero a ver que va a ser más estable, que esa persona se especialista en estas cosas. O sea, que al final del día, digo, yo creo que es un error bastante común este, ¿no? De que uno quiere y dice, pues venga, voy a emprender, pues ya me subo aquí al carro, ahora voy a aprender esto, ahora lo otro, y luego uno va a hacer lo que realmente es importante, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eso es clave. Vale, pues escúchame, contadme los momentos más difíciles, los momentos más dulces de emprender. Uno de cada. Uno de cada, va. A ver. Bueno, en mi caso, realmente yo creo que el momento más difícil, te repito, viniendo de otra situación, de otro contexto, del contexto en el cual yo estaba trabajando, cobrado un sueldo, o sea, realmente, yo estaba en una sed de encontrar un equipo, porque primero, digamos, que yo empecé como a intentar emprender solo, ¿no? Y me di cuenta que era muy difícil, o sea, que no podía abarcar muchas cosas. Aparte, imagínate, con una jornada laboral de ocho horas, más querer emprender, es muy difícil. Entonces dije, bueno, me tengo que encontrar, pues, un equipo. Entonces, ya después parecía vendedor de Biblias, ¿no? Así como que, oye, no te interesa emprender, porque, ¿sabes? Así como que vendía un poco la idea de emprender a personas que creía que les podía interesar. Y te das cuenta que también forzar una relación de emprendimiento es malo, ¿no? Porque es como, yo creo, yo lo veo como el matrimonio, ¿no? Y a lo mejor no con cuerdas, o no con páginas, con tu pareja, en ciertas cosas, pues, a lo mejor no es la pareja en ese momento para ti, ¿no? Entonces te das cuenta que a lo mejor la persona es muy buena en lo que hace y demás, pero no le interesa emprender, lo que hablábamos. Son carácteres y a lo mejor ella veía, esa persona veía que, oye, pues, ¿para qué me meto en esto si yo tengo mi salario, no? Pero para mí, digamos que lo más duro fue eso, ¿no? Y fue fuerte porque decía, ay, pero, y a lo mejor con toda la información que tienes en la cabeza de, oye, pero si emprender, míralo, todas las oportunidades que, te digo, al final parecía vendedor, ¿eh? Y cuando tú le cuentas el chiste a alguien, ya no da gracia. ¿Por qué? Porque la persona debe de tener este chip ya despierto y te das cuenta que cuando la persona tiene esa sed también de emprendimiento y te dice, perfecto, ¿cuándo empezamos? Me gusta tu proyecto. O te cuestiona incluso, ¿no? Oye, ¿y esta idea cómo la vas a sacar adelante? ¿O has pensado en esto? Entonces, que sí, sabes que no. Yo creo que es la parte, en mi caso fue la más estresante, ¿no? O la más, la que más me tiró para abajo, ¿no? Y van a decir, uff, creo que esto no funciona, ¿no? Esto no va a funcionar, no es para mí, ¿no? Pero, Dani, a ver, ¿qué nos cuentas? La parte más dura fue, bueno, me acuerdo cuando necesitas el dinero para invertir. Ya. Y a un momento de tener un proyecto muy grande, tienes que invertir en unos materiales, tú cobras a 60, 90 días, tienes que invertir 10.000, 15.000 euros, y tal, pero es que yo dependo de mi sueldo, porque al final, pues eres mi laborista, como entre gracias, ¿no? Ya vas dos años de la empresa, hostia, tienes que ir al banco, una facturación muy baja, ¿no? Y la frase que te suelta el banco de, hostia, al final un autónomo lo mata al banco o lo matan los impuestos. Yo fue el momento más duro de decir, hostia, esto ya va en seis, ¿no? Te pediré un préstamo, que después ya puedes cancelar, pero ya esto, cuidado. Aquí es como firmar un matrimonio, ¿no? Sí, sí, sí. La parte más dura, no mala, pero que sí que es, bueno, me acuerdo que fue de reunión, de comentar, de qué hacemos, de tal y cual, ¿no? La parte, ¿no? Hay otra parte más mala, que no te separas de alguien, pero bueno. Sí, desde mi punto de vista, como momentos así complicados, recuerdo dos, ¿no? Bueno, dos sensaciones que son negativas, que son esto de cuando realmente ves que tienes que facturar, que tienes una época mala y que tienes gastos a afrontar y tal, y dices es que no es que dependa mi sueldo de esto, es que depende mi sueldo, depende el sueldo de mis compañeros, depende de que yo pueda afrontar las deudas que tienen. Entonces, claro, como emprendedor... Es agobiante, ¿no? Es agobiante. Es un vicio, porque entonces todo va mal, todo va mal. Es un vicio, claro, y a veces nos ha pasado de cuando tienes que correr porque tienes la sensación de tener el agua al cuello, pues a veces es una sensación negativa, ¿no? Y la otra, pues como comenta Dani, pues bueno, convivir a veces con socios, pues conlleva problemas y conlleva malentendidos y cuando hay dinero por en medio o malentendidos por en medio, pues pasan cosas que no son agradables en el momento, pero bueno, son etapas que tienes que pasar. Y experiencias, exacto. Claro, claro. Pero bueno, vamos a hablar de lo bueno. Y la hora, sí, 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 exacto. Claro, lo bueno... Parece que alguien nos está escuchando, tiene un proyecto... No, hombre, no, lo bueno es la casa en Castillón que me compra ahora. Ah, claro. Porque está en la playa. El barco que tiene ahí. El barco, ahí, fabricado en Tarragona. No, 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 lo bueno yo creo que para mí lo más gratificante es cuando el trabajo está bien hecho. Cuando tú acabas tu jornada, recibes, no sé, me acuerdo, estas navidades, ¿no? Que vinimos de una época difícil, pospandemia, bueno, pospandemia no, en pandemia, reorientamos el modelo de negocio de la loan, empezó a funcionarnos bastante bien, ¿no? Empezamos a entrar a clientes, rehacemos la web, no sé, hicimos unos pasos adecuados pensando, con sentido común. Y llegan navidades y ves que, hostia, ¿no? A todo un cliente, hostia, Dani, felicidades a tú y a todo el equipo por tal, ¿no? Alguien me dice, hostia, ni bien os has escrito tal, y ves que, joder, que lo estás haciendo bien, ¿no? Que a tu manera, el cliente te lo agradece y quiere crecer contigo y está contento, ¿no? Hostia, ¿no? Pues eso para mí es muy gratificante, ¿no? Aparte de lo que puedas facturar, porque al final facturas mucho y estás amaracado y no sirve de nada, ¿no? Con lo cual, ese punto de llegar a casa y decir, hostia, va bien, tío, va bien. Pues esta parte para mí es la que realmente dices, me da energía para seguir remando como un loco, ¿no? ¿En mi caso de José? En mi caso, sentirme próspero. La prosperidad, yo la había escuchado como un concepto y no sabía a qué se refería, ¿no? Es como, me imagino que es como la depresión, ¿no? Que uno no sabe de qué se trata hasta que la vive. Y en este caso, sentirte próspero para mí es despertarte con ganas de ir a trabajar. De hacer lo que quieres todos los días. O sea, que dices, quiero estar ahí. Y que si ya tienes ese reto, superarlo, buscarte otro mayor. Para mí ha sido muy próspero y bastante gratificante el conseguir colegas como ustedes o como en México, ¿no? Que tengo otro tipo de socios, gente con la que confío, que básicamente son tus manos, tu mano derecha, tu mano izquierda, tus dedos. O sea, que tú sabes que hay una penetración tan fuerte y tienes tanta confianza que no te imaginas nunca que vas a dejar como un proyecto tuyo a esas partes, ¿no? De tu cuerpo. Para mí eso es super gratificante, ¿no? Confiar en esas personas, el sentirte como en comunión, ¿no? Y que también que sabes que estamos empujando entre todos, que se va remando entre todos, ir sudando, pero que tampoco te estás como malgastando. Es como el ejercicio, yo creo, ¿no? Que dicen, termina reventado, pero es un dolor rico, ¿no? Que dices, oye, trabajé, ¿no? Trabajé. José, lo siento, no estoy de acuerdo contigo. Para mí no tiene ningún valor. O sea, el ejercicio me duele las piernas, estoy sudando, tengo hambre. No me compensa, ¿no? Esto es una opinión de uno que va al gimnasio y otro que no. Bueno, es un dolor gratificante. Es lo que tú dices. Es que al final sudaste, al final sí, pero lo lograste, ¿no? O sea, llegaste a la meta y dices, sí. No me da eso conventud. Lo siento, tío. Esto lo logramos en nuestro podcast fitness. Vale, vale. Exacto. Yo, en concreto, me frustra mucho tener la sensación de que lo que estoy haciendo no sirve para nada, ¿no? O que no está funcionando, o que estoy perdiendo el tiempo. Esto es una cosa que me frustra mucho, ¿no? Y cuando yo me levanto cada día, voy a trabajar y tienes a veces esta sensación y tal, y luego piensas y dices, es que, joder, es que lo estamos haciendo, ¿no? Es que los clientes siguen con nosotros, siguen contentos, siguen renovando su confianza, que eso es una cosa que te da mucha gratificación. O cierras un proyecto importante y tal. Y ves que la empresa va tirando hacia delante y que las personas quieren trabajar aquí y que la gente se siente a gusto. Ostras, todo eso son cosas que te hacen sentir lleno, ¿no? Y perdón que te interrumpa al ver, seguramente van a dar la razón, pero yo creo que una de las mayores gratificaciones de esta aventura es cuando estás remando, vueltas hacia atrás y dices, guau, todo esto ha avanzado, todo esto ha avanzado, o sea, esto es fuerte y te impulsa más, ¿no? Sí, sí, es como un motivador extra. Sin duda, sin duda. Yo lo he dicho al principio, cuando miras atrás y ves lo que has hecho, si te lo hubieran dicho al principio no lo hubieras hecho. Pero cuando te vas poniendo pequeños retos, los vas superando, los vas superando y de repente dices, es que he llegado hasta aquí y no sé cómo, pero he llegado hasta aquí y eso es bonito. Y en ese contexto, si ustedes, en su caso, si ustedes no hubieran decidido hacerlo en ese momento, ya habrían pasado, ¿cuánto llevan? Llevan seis años, ¿no? Seis años de ver el matrimonio. Sí, sí, sí. Llevarían seis años sin haberlo intentado, ¿no? O sea, al final es así, ¿no? Es hacerlo, hacerlo y, bueno, te encontrarás con los problemas, a lo mejor no es para ti. Sí, no hubiera funcionado, éramos jóvenes, bonitos, son parecidas más y ya está, y tan amigos, no hubiera gustado nada. Exacto. ¿Quién sabe por dónde nos habría llevado el destino? Sí, claro, claro. Sí, sí, pero yo creo que es lo importante, arriesgarse, tomar decisión, evidentemente con cabeza, saber los riesgos y demás, pero que vaya, que si no lo hubieran hecho, ya tendrían seis años, que no estarían como el alón, ¿no? Sí, sí. Y que sean muchos más. Qué bonito pensar esto. Tienes la fase final. Bueno, yo quería, y a mí me gusta acabar con una frase épica, y hoy quería acabar con un consejo, o a ver, con un consejo a futuros emprendedores que nos pueden estar escuchando, a ver si hay alguno. Ahora que nosotros pues tenemos nuestra propia experiencia personal emprendiendo un proyecto, ¿qué consejo le darías a alguien? Yo tengo una cita. Una cita, ojo. De Gandalf. ¿Tienes una cita luego? No, tengo una cita para... Ah, ya, ya, ya. Mucho bien, ¿no? Sí, sí, sí. De Freud, no. No, 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 de Gandalf. De Gandalf. Corred insensatos. Corred insensatos... No, 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 no es broma, es broma. Yo tenía una parecida, pero era de Scar, ¿no? Decía, huye Simba, huye lejos y nunca regreses. No, al final, cualquier cosa que quieras montar es 50% ilusión y 50% motivación, ¿no? Al final, igual que tengas 1.000 euros en la cartera, que tengas 20.000, que tengas 50.000, si tú vas con ganas y vas con la barraca y te va a dar igual al principio, hacer horas y horas y vas a ir con ilusión, eso siempre va a funcionar. Aunque después el modelo de negocio lo puedas ir evolucionando. Pero si le metes ganas y ilusión, todo puede funcionar. Yo creo que para mí es la base de cualquier negocio. ¿Qué nos cuentas tú, José? A ver qué... En mi caso, algo creo que puede salvar mucho la vida es estudiar. Estudien, estudien. Si quieren emprender, estudien. Lean libros, vean los fracasos de otros y aprendan de eso. Aprender en el fracaso ajeno siempre te ayuda a poder arreglar por lo menos ciertas cosas, por lo menos tener en cuenta ciertas cosas. En mi caso, yo les recomendaré tres libros, espero que les sirvan a nuestros amigos que quieran emprender. Uno de ellos es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que es un golpe cultural al tema del dinero. El otro es Poder Sin Límites, de Anthony Robbins, que básicamente habla de que cuando tú quieres hacer algo, tienes que estar dispuesto a pagar el precio del objetivo al que quieres llegar. Y por último es El Arte de la Guerra, que es de Sun Tsun, ¿no? Básicamente un libro que cuando lo lees como emprendedor dices, a ver, pero si esto está hablando de guerra. No esto habla de estrategias de guerra, de cómo acomodar los escuadrones y demás, pero ya cuando le vas viendo la parte o lo empiezas a ver desde un panorama de emprendedor, te das cuenta que tienes que tener en cuenta muchas cosas o tienes que ir adelante muchos pasos. Si no quieres darte un buen ranazo, si quieres ir estable, si quieres que tu proyecto prospere. Yo tengo tres consejos, a ver qué os parece. ¿Todos son gratis? Todos son gratis, ¿eh? Y basados en mi propia experiencia y son cosas que igual son tontas, pero a veces te das cuenta que de tan obvias que son no las tenemos en cuenta, ¿no? Y la primera es no intentes buscar el camino más corto. Una vez, creo que fuiste tú, José, me dijiste, no hay atajos hacia el éxito. Y realmente te das cuenta es así, no quieres avanzar más rápido que el tiempo. Todas las cosas llevan su tiempo y hay que avanzar firme, con convicción y sobre todo foco. Hay que tener foco y nunca perder el objetivo de vista, porque a veces si no, te vas por las ramas y no llegas donde quieres llegar. Y al final, un negocio es esto, es creer en tu idea y hacer que te la compren. Entonces, si tú mismo no crees en tu idea, nadie te la va a comprar. Esto es obvio, ¿no? El segundo es que hay que pensar las cosas, pero hay que pensarlas lo justo. Y esto es una cosa que es mágica, ¿no? Porque, claro, si haces las cosas sin pensar, te vas a pegar un guantá. Pero si las pensas demasiado, te das cuenta de que estás perdiendo todo el tiempo pensando. Y a veces no, hay que tirarse a la piscina. O sea, es el instinto, ese punto de decir esto. Ahora, es decir, ¿cuándo tienes que saltar en la piscina? Cuando tienes la suficiente agua, como para saber que no te vas a romper las piernas. Este es el punto. Porque si te esperas a que esté llena, el otro ya lleva dos piscinas de aventaja y te está ganando. Y al final, emprender es entrar en una carrera. Entras en el mercado y el mercado se rige por leyes de mercado y ahí te encuentras con competencia y te encuentras con cosas. Con lo cual, contra más rápido te lances, más lejos llegarás. Pero, insisto, tampoco te lances a lo loco porque te puede reventar la cabeza y entonces el otro también te lo ganará sin hacer nada. Porque tú estás en el hospital. De verdad. Exactamente. Muy bueno. Y por último, también nos ha pasado, yo creo también, en mi experiencia personal, ¿no? Porque también, como estamos en el proceso de marketing, de estrategias, de marketing, de negocios que nacen, me he encontrado con clientes que quieren inventar la sopa de ajo, ¿no? No quieras tampoco inventar. O sea, ya todo existe. Todo existe en la vida. Y si no existe, por algo será. O, bueno, tendrás más trabajo, ¿no? Porque dices, no, mira, yo qué sé, el iPad inventó un nuevo segmento de mercado, ¿no? No existían las tablets y Steve Jobs creó esta necesidad. Ya, pero es que igual el camino es aún más complicado. Porque tienes que posicionar en la mente, o sea, tienes que crear la necesidad de que la gente necesite algo que ni siquiera sabe para qué, para lo que es. Con lo cual, tampoco quieras inventar, pero tampoco te frustres cuando digas, no, es que esto ya está hecho, claro, todo está hecho. Es que, yo qué sé, por esta misma regla de tres, no, es que no abro un bar. Porque es que de bares hay muchos, claro que hay muchos. Lo difícil no es abrir un bar, lo difícil es abrir un bar en donde... Diferenciarte, ¿no? Diferenciarte, posicionarte, saber encontrar tu hueco, ¿no? Y ahí está la magia. Pero yo creo que no hay ni que inventar lo que no está inventado, ni que frustrarte cuando digas, es que mi proyecto es muy bueno, pero es que fíjate, es que hay otros, claro, siempre hay otros. Pues me gustaron más tus consejos, están más divertidos que leer. Yo discrepo uno. A ver, ¿cuál? Faltan bares en España. Faltan bares. Se tenía que decir. Sí, sí, se dijo. Sí, tenía que decir. Precisamente creo que en España hay un bar cada diez metros, pero... Pues iría cada cinco. Después de la pandemia, cada cinco. Sí, es verdad. Yo cuando portí, si te haces candidato para presidente, ¿eh? Ya os dije que tenía un proyecto por ahí montado. Vamos a montar un bar. O la bar. O la bar. Vamos a montar un bar. Esta o la maderas, ¿no? O cómo es ahora que con tantas maderas que tienes para las fotos. Eso es otro día. Eso se llama... No te avances de los negocios. Eso es un problema que tiene Dani, pero ya entraremos aquí. Entraremos en... Eso es tener un petiche con los maderos, ¿no? Con la madera. Un tema de coleccionar madera, sí, que es preocupante. Es preocupante. Bueno. Bueno, aquí lo dejamos. Ya está. Suficiente por hoy. Yo creo que... Mucha intimidad. Mucha intimidad. Nos hemos vaciado. Y, oye, si... Y esto va de aportar. O sea, que... Aportad. Aportad vuestros comentarios mediante el mail aporta.com o redes sociales o por donde queráis. Que somos una agencia de marketing y estamos siempre presentes a... Por todos sitios. O sea, en Tinder tú lo vas a... No, no, en Tinder no. Ya estoy casado. Ya no me dejan. Ya se quito. Tiene un perfil falso. No es cierto. No es cierto, amor. Yo te amo. De nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.